La comunicación sigue siendo cuando un grupo de gente se sienta a reflexionar junto. Sabéis a lo que habéis venido, ¿sí? Hablemos de política. Intentar definir qué es política. La política es la relación que mantienen todos los mandatarios estatales y la forma en la que trabajan. Yo creo que la política es un método para conseguir el poder, el poder para realizar sus propias intenciones. Yo creo que sí que es una ciencia que se encarga de servir a la sociedad y lograr una conveniencia nacional e internacional estable, ya sea económica o socialmente. Pero creo que esto tiene que ser transparente y eso es lo que no es. Hace 10 años podía haber casos de corrupción que a no ser que fuesen muy importantes, a nadie le importaba porque realmente tú estabas bien. ¿Qué más da si está haciendo corrupción si realmente a ti te van bien las cosas? La corrupción es una lacra, pero la corrupción de la inteligencia es aún peor. Mucho para hablar, ¿verdad? Un espacio en el que poder hablar despacio escuchándose.